Volando como paloma Si en esta mañana partía Junto con otra persona La mujer que yo quería Se fue con un marinero Sin darme una explicación Se la llevó en un pelero Y solo allí me dejó Cantinera, dame ron Dame a toda borrachera Cantinera, dame ron Que quiero vida en mi mera Cantinera, sírveme una copa más Para borrar los recuerdos Que me hicieron tanto más Cantinera, sírveme una copa más Para borrar los recuerdos Que me hicieron tanto más Cantinera, sírveme una copa más Cantinera, sírveme una copa más La mujer que yo quería Se fue con un marinero Sin darme una copa más Sin darme una explicación Se la llevó en un balero Sin darme una copa más Sin darme una copa más Sin darme una copa más Cantinera, sírveme una copa más Para borrar los recuerdos Que me hicieron tanto más Cantinera, sírveme una copa más Para borrar los recuerdos Para borrar los recuerdos Que me hicieron tanto más Cantinera, dame ron Que me atalabó la tierra Cantinera, dame ron Que me quiero vida en mi mera Cantinera, sírveme una copa más Cantinera, sírveme una copa más Para borrar los recuerdos Para borrar los recuerdos Que me hicieron tanto más Cantinera, dame ron Cantinera, dame ron Que me hicieron tanto más Cantinera, dame ron